Vale, vamos con el segundo capítulo Te lo dejamos aquí, fuera el ratón Casual, como siempre Y estamos, vamos a manejar a Miriam A ver si podemos pasar la pantalla con Miriam Esta vez A ver que tal Vamos ya ¿Se puede ir por atrás? Porque si da Miriam tiene un látigo y el triángulo no se lo que hace Ahora cuando, vale ¡Hostia! ¿Qué era eso? Que mola, ¿no? ¡Eh! Que me vas a golpear Me ha gustado el diseño No sé lo que es, pero me ha gustado ¡Fuera, bicho! Viene por detrás, ¿eh? Vale Es una especie de daga que va hacia adelante Hostia, que me pican la nariz de vez en cuando Gracias, bolos ¿Qué tan largo será esta pantalla? ¡Eh! Vaya, hombre Que ya son más de un golpe Perfecto Claramente es Es un Belmont, tío Claramente Vale Vale, perfecto Quieto, amigo mío Esto es una... Vale, esto me imagino que será una daga que tira hacia adelante ¡Eh! Bueno, no pasa nada Que ahora la probaremos Vale, hay que ir para allá Puedo ir por esa puerta Puedo ir por esa puerta O puedo ir por abajo Vamos a ir por abajo, ¿vale? O no vamos a hacer caso a esto Vamos a ir por abajo A ver lo que hay Igual es más difícil, ¿eh? Pero bueno, igual es más divertido Vale, tadas hacia arriba Cabrón Que mi látigo lleva más, ¿eh? ¡Oh! Que bueno, vidas Vale Otra cosa es que los personajes son lentos a la hora de golpear Hay que tener en cuenta Vale No sé qué prefiero ¿Es la que dispara hacia arriba o la que dispara hacia adelante? Todavía no No ¡Uh! Vale, no metí hacia atrás, menos mal ¡Perfecto! Vale ¡Olé! Vale, me agacho suficiente ¡Oh, bueno! ¡Uh! Casi le doy hacia adelante y me la pego Pero bien fuerte ¡Eh! ¡No! ¡Uf! Perfecto Como me caiga, igual me muero fuerte, ¿no? ¡Uh! Eh, me ha golpeado estando, sí Vale No, 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 no Hijo de puta ¡Ah! Esta, esta, esta Hemos ido por la parte difícil Claramente Y no me desagrada, ¿eh? Me hace... Me gusta Vale, esos son tritones Que me lo deben venir Eh, puto, asqueroso ¿Alguno? ¿Y eso? Es que no tengo que disparar hacia arriba, no lo tengo Me cago en la puta A ver, venga ¡Ah, vale, vale! Que no sale Que son... Son unas sombras debajo del... Vale, por eso antes me ha golpeado Y no he podido evitarlo Vale, 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 vale Perfecto Tenía que haberlo sabido antes Si no lo sabía No, mierda Estos son como los... Esto me recuerda... A los enanos Y los pájaros que lanzaba A los putos enanos, tío Bueno, tampoco... Tampoco estoy haciendo tan mal esto, ¿eh? Vale Mierda, 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 mierda ¡Ah! Ha estado muy justito eso, ¿eh? Eso ha pasado por ir por la zona difícil Y esa será la segunda zona difícil Perfecto Eh... Prefiero que dispare hacia... Hacia arriba, pero hacia muchos lados Vaya, hombre Mira, toda la vida Tiene que estar cerca el jefe, tío Quieto, espera Vale, sí Ah, toma por culo El filipo ya es este Tú también, venga Toma por culo Al menos te la espasa, tú La esta Fuera Fuera Y adiós Mira, no ves Si por aquí hubiéramos... Claro, hubiéramos subido para arriba Hubiéramos dado una vuelta completa Uy, esto ¡Oh! ¡Oh! Ahí viene Vale, son dos golpes No puedo, no puedo De arriba no puedo, ¿no? No ataca hacia arriba Justito No me debería... Uy, iba a decir No me debería dar Pero bueno Me he arriesgado ahí ¿Un hacha? Esta va hacia arriba, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Wow! Perfecto No sé qué hacía eso ¡Oh! Me ha subido, sí Me ha subido a 10 más Lo de las armas Lo de weapons Tenía 40 Me ha subido a... A 50 Perfecto Tengo una mejora Me gusta... Ese me gusta ¡Ah! Vale, eso... Ese pico va a caer ¡Ah, jefe ya! Qué bueno Este jefe me suena Que también estaba en el potente El potente, no sé... Es que no me acuerdo cómo se llama El... El ritual on the night O algo así, ¿verdad? ¡Hostia! Vale Me tengo que... Vale, me tengo que saber el patrón Que no me lo sé No me sé el patrón ¡Bierdo! ¡Cabrón! La música está bien, ¿eh? Tire, tire, tire Eh, perdona Amigo Algo va a hacer ¿Qué va a hacer? ¡No! Agáchate No llega, tío No, 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 no A la siguiente me mata a Miriam Miriam murió Vamos a ver ahora Si derroto Al mierda seca este Si pudiera ir hacia delante Antes de que me diera Perfecto Venga Venga Hostia Mira, ¿ves? Es que aquí le doy Tranquilamente Perdón, amigo Vale, ahora vas a venir Desde arriba Ahora Uh, casi ¡Qué cabrón! Ha ido por el lado Que podía venir Venga, venga Eres bastante sencillote Tienes un patrón muy sencillo Tengo que decirlo Lo que pasa es que igual Miriam Quita poquito, ¿no? Vale Segunda fase Vale, no No segunda fase El golpe de gracia Con el que te matan, ¿no? Vale, perfecto No pasa nada Oye No pasa nada Absolutamente nada Y ahí tenemos los puntos De la pose de victoria de Miriam No puedo cambiar Vale, ¿quién es el siguiente? ¡Alfred! No, no puedo cambiar Vale, Alfred también sale en el juego este Eh, es como un alquimista Es un alquimista que creo que está buscando un libro Un libro en concreto Que es como poderoso Algo por estilo Ahora mismo no me preguntéis exactamente Qué clase de libro es Porque no me quedó claro Pero bueno Bueno, me quedó claro o no me acuerdo ya Pero bueno Alfred es como el mago, ¿no? Es como Sifa De... De esto De Castlevania Vale Entonces Bueno, sí, vamos Que cambies con esto Alfred es mago Tiene muy poquita vida Comparado con estos dos Vale Y atacamos con esto Y no tenemos magia Así que nada Al menos se diferencian por los colores También está guapo Vale Y la pose de inicio de Alfred Y aquí estaremos Pero lo vamos a dejar en el próximo episodio Porque ya llevaremos pues nuestros minutitos Además he querido reiniciar el combate con Miriam Para poder derrotarlo con Miriam Así que nada mis felices y felinas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Falta con Miriam Tama con Miriam Basta Espacita Util Apres Quis 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 Quis